Sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está Soy madera y que ya no se enciende, si me falta tu mirar Soy ceniza que nadie recoge, solo un llanto más Y en la noche larga mi grito de ayuda y se escucharán Dame fuego, dame, dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego, dame el fuego de tu amor